Ahhhhh Si vos estás entrenando la pipa Ah? Ah si estás entrenando la pipa Yo? Si vos coleado Cuando mato vos Ya coleado Pero este hoy día no mas si No si hoy día Si, esta bien Si lo estás entrenando Que cosa? Chupalo, coleado No te escucho bien, pues tiene que trabajar el volumen Estai frenando Poco el arma Chena mas que todo este escula Tengo uno Dos, tengo dos Tengo dos Tarto medio no le da nada Me dio dos Concha de tu madre Tres Paso uno damas Blanco en el hada Buena culiao Ojo calle Ahí no se te o en calle En la cemento Si paro es calle Paso uno con Héctor Calle, calle, calle Cuida con la espalda 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 Piste el pipazo pago o no? Me tapaste el olio Si? Me tapaste el olio Si? Ya, ahi te dejo Ala Eso lo iria Eso lo iria Me cerraba y el olio Ahi te lo deje hasta cosido Asa mama Me pierdo no virre Si le di respalda Asa Me pude respalda Me pude respalda Me pude respalda Me pude matar Me pude matar Cuidao acá Encima, encima, encima Aaaa Agua Aguanta Son los Sides Aero que esta tocado Espera arriba Flecheo Sides Flecheo Sides Lo muro Esa era Sides En el A En el A En el A Tiene nubo Molotov Y este Pelumo a la bomba Molotov A su Al Doble cocida de hoy Este wey no va a poder ni cagar mas Oye y me pregunta Me pregunta el culiao Hay entrenado culiao Che tu madre Si Pero es que Los dejaba para que mataran a ustedes Pero es que los dejaba para que mataran a ustedes